bien como el gasto tan bonito más de haciendo vídeos señores me cuentan y me cuenta el amigo que ha venido otras veces y que el agua está hasta aquí está el único forma de llegar es aquella piedra que está ya de ahí no se alcanza a visor hasta acá sólo imagínense en serio ojalá que no van a tapar ninguna presa y arriba en santana en otro lugar me porque si no vamos a bañarme mira y y en serio no hay un camino por aquí no sé yo para como esquina que más más o menos esta agua es helada caliente tibia helada es igual vas a hielo lástima que no es bebible no que es que la temperatura bien rica men como que es de la red frío se siente y ahí más o menos ahorita qué profundidad cree que puede tener allá por ahí no está muy hondo pero cabalos de cae el golpe de agua y casi siempre bien profundo por el impacto que tiene a laja perfecto sé que no ha roto la laja y ustedes pueden apreciar si se fijan las curvas que tienen la piedra ahí eso es que el agua ha roto por eso el agua va rompiendo toda esa piedra pues ahí yo no sé a mí me han contado que hacían bueno alguna otra historia algún saludo que le quieran bien ustedes alguna historia o algo hermano ya que culminamos el camino hasta el guarero invitarlos invitarlos mira más o menos ustedes nunca empezado a hacerlo como turístico hacer 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 viajes turísticos cada fecha o algo no nunca empezado así y si alguien a ver este vídeo se anima y quiere venir más o menos cuánto sería el costo de darles el tur tú o alguien de aquí unos 10 pesos más comida la comidita y la venta y que venga listo a no llevarse en el camino entonces no sé no sé si no sé si quieres dejar no de redes sociales facebook y no tenés o whatsapp para las fans que te van a caer no te va a pegar tu esposa la mala onda si Ernesto Godoy en facebook instagram arroba Ernesto 001 va perfecto si te encontramos aquí te vamos a poner abajo o va a estar en la descripción por si alguien quiere contactar al amigo pero eso sí que el camino señores está como de complicación de complicación dale de los pericos ahí ahí te dan los pericos bueno vamos a ver los pericos pero continuando es lo que les estaba contando de que la verdad que si el camino complicación nueve de diez pienso yo para mí para los que escalado o casi diez de diez casi donde hay planta aquí hay cuevas en ese parque ahí donde ponen las cuevas y todo eso decía hay colmenes y todo eso aquí hay cuevas, aquí hay cuevas, aquí hay cuevas, también hay cuevas lo bueno es que no trabajan en Tachinoles, no es que solo se meten ahí los bayuncos y como nadie nos viene a molestar siempre hay gente pero bajan los más bajitos ah los más bajitos los que están altos no los tocan ah los más altos o sea que se ayudan mutuamente los pericos con las colmenas vienen en sana convivencia vienen en sana convivencia perfecto, pero la verdad que está genial el lugar te agradezco a Imen ahí vamos a ponerle a redes redes si alguien está dispuesto a venir pero véngase con todo el ánimo del mundo porque va a llegar el momento de que este no va a querer continuar así como los otros amigos que no querían continuar pero yo sí quería en serio les juro yo sí quería seguir y preguntando por otro camino de regreso vas a creer y preguntando por otro camino de regreso vas a creer no es mentira es mentira no pero sí señores la verdad que el lugar está bien bonito la verdad está bonito y la verdad que está bien o sea bien anormal de lo que he acostumbrado a ver y lo más interesante que está aquí en Santa Ana en San Jacinto el valle y para los que lo han disfrutado que son del lugar es más yo creo que hay muchos muchos hogarallos de San Jacinto que no conocen el lugar si si hay varias gente bueno la nueva generación la nueva generación no conoce es raro esos son los free fighters y la recarga jajaja hasta callos tienen todo el dedo hasta callos en el dedo jajaja Así que para culminar este hermoso recorrido De como 7 o 8 videos que hicimos acá en San Jacinto del Guarero Yo sé que les aburrió a algunos, me disculpo Pero a mí me llama mucho la emoción y me llena de alegría Venir a conocer este maravilloso lugar Que siempre había querido conocerlo Y por eso intenté documentar todo el recorrido Vieron ciertas partes que no lo hicimos porque estaba un poco complicado el acceso Pero la verdad, garantizadísimo, hermoso lugar Bonito, bonito, en serio, muy bonito Me recuerda a un lugar que le llaman La Periquera Creo que está en Aguachapán Que me han invitado, pero no he podido ir porque no tengo ningún contacto Pero si usted quiere que vayamos a visitar algún lugar, algún cantón, algún caserillo Pues déjenos comentarios y nos contactamos Y vamos a la pantalla de YouTube en el canal de Yo se llaman Pocajito Y sobre todo muchísimas gracias por tanto apoyo que hemos estado recibiendo Un saludo a todos los que son de resbaladeros San Jacinto, en Cantona Sintepeque Un saludo a los amigos de muchas críos en San Marcos, en San Salvador Un saludo ahí al Guardabosques Un saludo a Utopía No ven mis videos, pero un saludo ahí con toda la alegría Un saludo a Lara Montes Un saludo aquí al amigo que me dio el tour Y a los amigos que andan conmigo ahí Y al otro amigo que está allá Y en serio, gracias por todo el recorrido que me hicieron Y por toda la pausa que me tuvieron Y la paciencia sobre todo Y la verdad que es muy garantizadísimo Y sobre todo, gracias, gracias Y si nos quiere ayudar en el canal Pues de ahí, suscríbase Siempre se me olvida Pero hoy pues Me ha recordé Suscríbase Y si nos quiere ayudar aún más Pues no se salte ningún anuncio Y comparta con sus amigos Con sus enemigos Con la socia Con el vecino Con el que le cae mal Compártaselo Dígale ahí El pulgarcito Ambas haciendo este video Esta locura El pulgar de la cosa Hable mal Hable bien de mí No importa Lo importante es que crezcamos como canal Y podamos llegar hasta su comunidad Y mejorarlo O decir Qué necesidades tiene Para a futura fecha Poder regresar Y decir Ey Si hicimos tal cosa De tal cosa No importa Por lo mismo que sea el lugar Cantón o caserillo No importa Me gustaría ir a conocerlo Si usted me lo permite Ahí vamos a estar Así que Bendiciones siempre y en todo lugar Y salud Lo dejo con las tomas y fotos Como dije anteriormente En el video anterior Pero como es tan emocionante Y ya no creo que vuelva a regresar Porque vamos a ir a un lugar Que se llama La Pistola Me están comentando Y de otros lugares Del otro del video Que dejamos anteriormente En el video Creo que el número 4 O el número 5 No recuerdo muy bien Pero si usted lo ha visto O ha sido la secuencia Me puede poner ahí en los comentarios Y si llegó hasta este punto Pues muchísimas gracias Ya no sigo hablando Porque lo voy a confundir Más de lo que están Así que Sin más que decir Voy a decir Los amigos También quieren decir algo ellos Antes de irse Tengo que quieran decir Ya de último Que ya No No me tomes el video No me gustan las pantallas Es que usted Eres pavo pavo En la casa No 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 lo regañan Solo vos que te pegan Tu papá No No hay que hacer el caso De los papás Yo le hacía caso A mí Y yo así Me pegaba Allá anda el amigo Miren Lástima que no puedo Nada No quiero que me fuera Para allá Porque no me traje La GoPro La RG ¿Me lo que? Me he metido allá Pero toma Allá El drone Voy a ver si lo meto Hasta ahí Tres metros 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 se va a tirar, se va a tirar, dale pues yo tengo que tirar tí, va, me yo tengo que tirar tí, va hazle así, mira hazle así, como que va a agarrar el agua no, así hazle, ve como que querés tener el agua así, ve va a sacar las manos, hazle así así, cabrón, así, así, así ahí está y 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